Venimos a comer taquitos antes de irnos en la última taquiza En 30 le entramos Pártelo, pártelo, sin pena, no tenga pena El que tenga más hambre 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? ¿Debiste? ¿Qué es la comida? ¿Está bien? Sí, vino primero a mi casa. ¿Y hoy? Porque ya lo está invitando. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está trabajando? ¿Está trabajando? ¿Está trabajando? ¿Está bien picado? ¿Cuántos dos? Dos. ¿Estamos los tacos? Chicos. ¡Muerdele! ¡Muerdele! ¿Por qué se regresó si estaba allá? ¿Por qué se regresó si estaba allá? Este... ¡Sí! Están sabrosos los taquitos. Dile que estamos y va a pedir, y va a pedir taquitos. Y va a pedir taquitos. ¡Muerde! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Sí, ahí No saben igual Es que yo también estuve allá Es que en Estados Unidos no permiten así en la calle Yo estuve allá también en la Florida pero nos llevamos allá y ahí está 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 No, no es como esto ¿Me daban uno de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosilla? ¿Qué erbita? Lo único que se llama es ¿Qué? ¿Qué? Sí, déme tres de estos es que yo le pedí tres me dieron dos me hicieron los cámaras de chivo le faltaron tres ¿Le debo tres entonces? Sí ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué? Tienen amigos de estos de veras esto no lo miramos en nuestro... de en donde vivimos pues de Estados Unidos No, porque si se va, nos deja ahí el sintaco Sí, nos deja el sintaco No se vayan Dice que igual allá no hay Sí hay, pero son diferentes ¿En California? Nosotros vivimos en California No, acá para Ensenada ¿Aca para Ensenada o no? Sí, yo también para Ensenada Nosotros vivimos en Rosarito Ya fuimos Tijuana ¿Tres más? ¿Tres más? ¿Tres más? Ensenada o no es en Venezuela? Pesan la mordida ¿Qué te gustaron? Tres más? ¿Tran buenos o no? ¿Tran buenos? ¿Tran buenos? Es que tan buenos es tan buenos Tres más se ajusten a otro despachese solo ya no esta como antes esta abierta se les cuesta el paquete se les cuesta el paquete hay mas atencion para el cliente vale por arriba ¿cuánto comete? 5 5 7 yo 3 3 yo 8 porque tengo esta pancita tan elegante también dada si entonces por eso le comento de los tacos del bigote no tiene panillos ahora si para sacarme la raza otra vez mira mi es el cuñadito el cuñadito dale es que el es el cuñadito el es el cuñadito el es el cuñadito si porque es esposo de mi hermana ella es mi hermana y mi sobrinita ella es mi sobrina también ella todos ellos son mis hermanos todos son mis sobrinos dice pura familia ella vino ahorita ella vino ahorita y dice ella vino ahorita y le dijo la chavilla igual viene y nada mas ella con suena y me dice no y faltaron y faltaron varios se fueron y ya se regresaron no ellos iban para su casa pero ya era tarde y los niños pues no los trajimos cada uno si porque ¿a dónde va? para llevarnos a las patas ah no no si oye díganme que se aporte ven a la escuela para que venga ah si 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 andale y que 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 dijo como dice lópez obrador eso eso si y prefiero venir aquí que guatemala no es que ya vamos a guatemala de cada año aquí no ah yo le cambié es que yo soy guatemalteco yo soy guatemalteco es de guatemala vean que lo parece porque no tiene la cerca es que ya lo cambié yo no pero si los tiene mucho estoy 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 yo ya también andevo dice yo ya con guatemaltecos trabajando juntos y hablan muy pero porque no ha hablado mucho pero si él se pone a platicar lo tiene pero no ha hablado mucho es que él habla habla de goma de goma de goma ay si no tanto pero se le sale si no si no no si o no 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 salud 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 si estas hablando para mi va si estas hablando para mi yo voy a ir a jugar yo voy a ir a jugar yo voy a ir a jugar yo voy a ir a comer yo voy a ir a comer yucatán hablan todo lo contrario o decir vas a ir vos también vas a ir a comer también vos vas a ir a comer también vos cuando se van a amarrar una agujeta le dicen si voy a amarrar la agujeta levantan el pie en algo y se amarran y no el que es o sea todo lo contrario el movimiento y el pichón así es así son los y y